Música Policías y militares de diferentes brigadas realizaron una práctica general sobre la avenida costanera José Asunción Flores de nuestra capital en el marco de los preparativos para los festejos por los 205 años de la independencia de nuestro país. El desfile oficial está previsto para el sábado 14 de mayo en la avenida costanera que permanecerá clausurada al tránsito vehicular de 7 de la mañana a 12 del mediodía al igual que varias calles adyacentes. El sábado con un enlizamiento del padeo nacional en el palacio del gobierno, posterior va a haber una guardia de honor en la casa de la independencia el sábado 14 y domingo 15 y el próximo sábado 14 se inicia el desfile militar policial a las 9 de la mañana, posteriormente, antes de eso el tedeo y el desfile militar. Hoy estamos haciendo la práctica general visualizando todo eso preparativo para el día, el próximo sábado. El coronel Miers brindó detalles sobre la cantidad de uniformados que participarán del desfile. Tenemos seis agrupaciones de desfile, aproximadamente cerca de 5.000 hombres, incluye la Policía Nacional, los reservistas, la agrupación del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, Comando Logístico, Policía Nacional y la Reserva. El director de Comunicación Social del Comando de las Fuerzas Militares invitó a la ciudadanía a participar del desfile militar policial. Se recomienda venir con anticipación ya por los medios periodísticos, se lanzó ya las calles que van a ser bloqueadas a través de la Policía Nacional y en fin, le estamos esperando al público en general, la invitación es extensiva a todo el público. Con imágenes de Jaime Bocha informó Claudio Genes para ABC Color.